La ranita volvió a recordar la bella mujer de blanco Y de larga cabellera negra que vio aquella noche mágica y fatídica para ella Imaginó entonces Claro, es la diadema de una princesa De la más bella princesa Que viste de blanco y tiene una larga cabellera negra Mae la miró extrañada, pero no preguntó Todos los días, la pequeña rana verde y Mae la mariposa Hablaban y jugaban Y todos los días, la pequeña rana verde le pedía a Mae que se acercara a la diadema para verla Pero la ranita verde seguía sin cantar Una noche, la ranita se despertó sobresaltada Una luz no la dejaba dormir Por un instante, tuvo una intuición Nerviosa y exaltada, sacó su cabeza entre las piedras Su estanque se había vuelto de plata Y en el cielo, la gran luna blanca parecía sonreírla El caballo blanco se detuvo junto al tronco caído Ni siquiera lo había oído llegar Es como si en vez de galopar, flotara sobre la tierra Sobre su lomo, la mujer de blanco, de larga cabellera negra Descabalgaba y ponía sus pies descalzos sobre la hierba fresca Se acercó al tronco caído Recogió la diadema y elegantemente se la puso sobre el pelo negro Una luz intensa iluminó su cara Y la ranita observó que sonreía dulcemente La joven de blanco caminó hacia el estanque Sus pasos eran delicados Y dejaba tras de sí una estela brillante Como hacen los cometas Cuando llegó al estanque, se agachó La pequeña rana verde estaba tan embelesada Que no se movió El viento se paró para no molestar Y la joven de blanco Extendió su mano hacia la ranita Que como hechizada Se posó de un salto en la palma La joven habló muy suave Hola ranita Cantaste para mí aquella noche Y tu canto llegó a mis oídos y a mi alma Quise conocerte y agradecértelo Pero en el camino Las sombras de la noche a la que pertenezco Quisieron llevarme a su mundo oscuro Rompieron mi imagen de plata Y dejé de oír tu canto Las sombras de la noche tienen cualquier forma, ¿sabes? Y son capaces de engañarte Nunca te fíes de ellas Cuando lloré, me consolaron con la mayor de las ternuras Cuando tuve frío, me arroparon Y cuando les dije que había venido a escuchar tu canto Hicieron parar el viento y me besaron Pero solo querían distraerme Les molesta mi luz Para ellas solo existe el silencio y la oscuridad Y me la quieren arrebatar La joven de blanco desprendía una luz blanca De una pureza casi perfecta Y continuó hablando a la ranita Cuando pude vencerlas Me acerqué al estanque pero dormía Y junto al tronco caído Dejé mi diadema de estrellas Para que todos los días Cuando la miraras al despertarte Te recordara mi brillo Y poder volver algún día a recogerla La ranita siguió quieta En la palma de la mano de la joven de blanco La joven continuó Esta noche he venido a llevarte conmigo La ranita no pudo hablar Estaba paralizada Ven conmigo ranita Ven conmigo a mi mundo Ahí arriba en el cielo Cantarás para mí todas las noches de plenilunio Y tu canto alejará las sombras de la noche Y llenará la tierra de belleza y de luz La pequeña rana verde sonrió Sus pequeños ojos se llenaron de lágrimas Y sintió un calor profundo dentro de su pequeño cuerpo Esa joven no era una princesa Esa joven era por quien tanto había sufrido A quien tanto había echado de menos Esa mujer de blanco De larga cabellera negra Era la luna Su luna Y suavemente Como caen las hojas de los árboles Se dejó caer sobre la mano de la luna Y durmió Para soñar con la eternidad Por la mañana Mae, la mariposa Vino a buscarla Como todos los días Pero la pequeña rana verde No estaba allí Miró al tronco caído Y tampoco vio la diadema La flor de loto Se abría presumida al sol Nada parecía haber cambiado en el estanque Y todo parecía como siempre Pero la ranita No estaba Preguntó a los ratones A los lagartos A los conejitos Incluso preguntó al lobo solitario Y a la mamá cierva Nadie había vuelto a ver a la pequeña rana verde La buscó tanto Que cansada Se posó sobre el tronco caído Y se quedó dormida Un bello sonido La despertó por la noche Observó el estanque Y vio que el agua brillaba Como si fuera plata El viento Movía las hojas Y sobre el cielo La luna más brillante Y más redonda La sonreía cómplice El sonido Llenaba la tierra Era un tanto delicioso Música destinada Al alma de los que sueñan De los que siempre tienen un niño En su interior Era un canto conocido Venía de todas partes Y a todas partes llegaba Era el canto De su amiga la ranita Mae Extendió sus alas Miró de nuevo a la luna Y entonces Comprendió El viento La ayudó a subir alto Muy alto Los peces del estanque Los conejitos Y el gato montés La vieron volar Hacia el cielo Hacia la luna Y cuando desapareció De su vista Observaron en el fondo Del estanque Que una diadema De plata Perlas Y diamantes Brillaba blanca Bajo el agua Con una luz Que ya Nunca Se apagaría Que ya Tame 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 Gracias.